Muy buenas, vamos a ver otra sesión vamos a hacer hoy, estamos en mi casa. Tenemos aquí, enfocada por aquí, a Gabi y a Mari, son con Eli y su compañera, ¿vale? Va a ser concepto pareja maduritos atractivos, ¿vale? Haciendo acciones cotidianas en casa, ahora los pongo en el sofá, haciéndose un selfie, viendo la tele, comiendo palomitas, fregando los platos, en la cama, tirados, que le va a llevar el desayuno con la bandeja, cosas. Lo tengo apuntado aquí, como siempre, en mi supercuadernito estoquero. Como siempre digo, las cosas apuntadas y planificadas, para no ponernos nerviosos. Esto es machacar, 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 machacar. Mi padre dice, las 5.000 primeras veces, después va todo rodado. O sea, que solamente tenemos que hacer 5.000 sesiones y luego ya lo haremos tirado, ¿vale? Y luego ya irá todo suave. A lo mejor a las 4.800, 4.900, todavía vamos un poquito ahí, que nos cuesta. A partir de la 5.000, chicos, facilísimo. O sea, que, a currar. Empezamos con tema tecnología. Bueno, primero mido la luz, ¿eh? Podéis ir ensayando oportunas y tal. ¿Cómo está esto? Ahí se va riendo. Cuidado con ese 125, que te pueden salir movidos luego, ¿eh? Cuando les digas que se rían y eso. Vamos ahora a reírnos más. Nos partimos un poquito el culo. ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos, ahí. Vale, vale, entonces, pues estamos viendo alguna chorrada, algo divertido, algún meme que nos ha pasado. A ver, levanta un poco más el móvil. Venga, a ver, a ver, a ver, sonreímos. Tú fíjate. Venga, sonreímos. A ver. Nos movemos, que no sean todas las fotos desde el mismo ángulo. Mari, haz como si le estuvieras enseñando algo de los... Eso es. Aquí, aquí. Eso es. ¿No? Viendo por aquí. Ahora una mano arriba, uno de los dos, ¿o no? Ahora. Vale, ahí. Vale, os miráis. Muy bien. Vale. Gafas de realidad virtual. Vale. Eso es. Eso, sigue flipando, abre la boca como que... Le puedes sujetar tú como de los hombros como de este cabello. Eso es, eso es, eso es. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Esa es la que te cubre todo. Se está golpeando loca. A ver, levanta un poco más ahí. No te agaches tanto. Perfecto. No te agachas. A ver. Ahí. Ahí, ahí. A ver. Voy a hacer una cosa. Voy a sacar esto. A ver, mirad a la tele. Ahí estamos viendo la tele. Todo lo que sea jugar con la profundidad del campo, zonas fuera de foco y dentro de foco, pues se le queda bien. Concentrados. Sonreís ahora un poquito. Ahí. Os tengo que ver ahí en tensión Intenta irse, se va a Navas Vamos, venga Consigue enviar el tacón de Iniesta Llega SES, aparece de nuevo Navas Me ha venido El rechace para SES No hay fuera de juego Vamos a Iniesta Goool Vamos a atacar más que la cura Vamos a apurar Iniesta de mi vida Tío, qué locura Nos agradecemos otra vez Venga, venga, venga No dejamos de mirar la tele Es una peli interesante Está muy emocionante Un detalle de las palomitas Que se ve al mando de estancia también Lo tenéis por aquí Peli, manta, domingo por la tarde Bueno, mañana hay que currar Pero oye, que nos quiten lo bailado ahora mismo Que estamos aquí como dioses Han salido pocas Os he puesto poco tiempo a lo mejor Pero la madre se las ha comido todas ya ¿Saliaba ahí? Venga, estamos viendo la peli Eso es No hay ningún fotógrafo Estáis vosotros ahí a vuestro rollo En casa Viendo la tele Tranquilitos Felices Cariñosos Desenfocamos los calcetines aquí A ver, estira la mano El brazo más para allá Así Así queda más real Ya creo Sonreír Selfie ¿Qué pasa? Nos reímos más Nos partimos el culo Muy bien Muy bien Como si os estuvierais haciendo la cosa Así está genial Manchas en la cocina En el baño En la terraza Harto de frotar y frotar sin obtener resultado Cago la mar No sufra más Morenito Power Ya está aquí Grasa en la sartén Morenito Manchas en la tarima Morenito Se nos ha olvidado ducharnos Morenito Producto testado avalado por la NASA Morenito Hasta qué punto tenéis confianza Simplemente Uno se puede tumbar boca arriba Y otro sobre él Y o sea No hace falta que hagáis nada Pero como un rollo cariñoso Vero Si estuvieramos dándonos un millón Sí Venga, rollo, rollo Es eso, es eso Seguimos hablando Seguimos aquí A nuestro rollo Eso es Es que si no me enamoro de ti Con todo eso me quedo sin palabras Ah, sí, claro Anda, que hoy no te habré dicho tiros, José Desde que te he visto Bien guapa que te has puesto hoy La ocasión No, hoy me lo che Ah, cariño Ha sido por eso, ¿no? La ocasión no me decía Me estás queriendo ahora Claro Claro, esto es como el premio, ¿no? Como madre mía Te lo voy a comer todo Estoy muy serio Porque estoy muy, muy enamorado Ahora te voy a mirar los labios Porque te voy a besar Eso es, eso es No hay huevos Bueno, casi No huyas comas de Vale, daros un abrazo ¿Sí lo podemos? Sí, venga, va Vale, abrazo de verdad Vale Échale la mano por... Vale Ah, sí, mascarilla Entonces ahora Vale, esto es curioso Lo tengo todo en cuadro No hay nada que me sobre Eso no se ve Claro, tú estás a lo tuyo Fregando Y entonces pues tú Le coges, le miras Le sonríes ¿Qué pasa, cariño? Estás aquí Venga ¿Cómo va a quedar el plato de limpio? Madre mía Siéntate ahí arriba Ten cuidado donde te des Pero eso Ahí Llamada ¿Qué sigue haciendo El bully de ese tu jefe? Pues claro Hasta que me vaya de ahí Le voy a partir la cara el día Bueno, yo te ayudo La partimos los dos Ponlo más en vertical Más en vertical Así Eso es Pero van un plato Y lo demás 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 Contratado Listo Tomas cosas Listo Pero que ya le aclaramos Del todo Ya que estamos Vale, entonces tú Te repanchingas Sube los pies Arriba Eso Y los pones así Como Más tirado No puedo estar Eso es Para mí Para ti todo Todo esto es para ti Vale Esa es Ay, esto Espera Esto mejor así La marca La marca No lo tengo que quitarlo Vale Ahora estoy enfocando La bandeja Si después de esto No te enamoras Pues fíjate Ya lo sé qué inventar Esta es buena, Iván Esta es buena Esta es esta en cuatro Sonríele Sonríele con amor ¿Cómo te quiero, cariño? ¿Cómo me cuidas, madre mía? A mí no se me ve Aunque Esto como se lo ha currado El tío ¿Cómo te cuidas? Esto no hace cualquiera Claro Tiene que ser la cama también Y entonces pues ahora Os hacéis unos cariñucos Un poco Vale, miraos Vale, no reimos mucho No reimos mucho Ahora no sé ¿Qué coño le has cortado? Pero ¿Qué coño hacía de Gaby? Esteban, ¿qué coño hacía de Gaby? Mira, no, que dame muchas gracias Para mi amigo No venga, hazlo Hazlo más, hazlo más Miráos más de cerca Acercaos Mantenedmelo eso ahí Fantástico Y ahora la mueve No, espérate Nada, nada Hay que cambiar el chico Vale, miráos Vamos a empezar primero Como si estuvierais durmiendo Cenital Como te quiero Apoya así el codo Así, vale Qué buena maneja hacéis Por eso la lecí a ella Para compañeras de fotos Sí, ¿no? Sí Lo bueno es que no están pasados de girar el móvil y sonreír Coge el ratón Sonreír Vale, venga chicos Ya está Se me estaba olvidando deciros que me han vuelto a pasar Anthony Mujica Villera El vídeo del anuncio en el que salí en Perú Espérate 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 Que salgo Ahí estoy Pues nada Stockeros Nos vemos